¿Qué tal amigos de Nucha Libre del Arte de Goch? Bueno, pues hoy nuevamente venimos a visitar al Águila Solitaria. ¿Cómo está? Hola mi querido diputadazo, aquí un gustazo saludarlo, un gustazo saludar a nuestro público y gracias a aquel diputadazo del Arte de Goch. No, pues me encantaría estar en la Cámara de Diputados, duerme y duerme, que me paguen, de verdad. Yo qué más quisiera, pero bueno, igual lo vamos a pensar más seriamente y ojalá y algún día, pues por ahí nos podamos postular, ¿no? Claro que sí, todo se puede, todo se puede. Porque bueno, tenemos más iniciativa que mucha gente que está ahí. Claro que sí. Bueno, pues hoy lo venimos a visitar, pues hoy para que nos cuente, pues de sus anécdotas. Vamos a, vamos digamos a inaugurar, pues una nueva sección con usted. Vamos a hacer nuestro anecdotario, porque al final, bueno, pues ustedes están llenos de anécdotas, anécdotas que fácilmente pudieran, fácilmente se pudiera escribir un libro con todas esas anécdotas que ustedes tienen. Y bueno, pues si se acuerda de alguna, pues empiécenos a contar. No, pues hay muchas. Solo falta que me acuerden, ¿no? Si no, como decían Ludemo, pastillas para la memoria. Sí, sí, sí. Y nunca se acuerda, ¿cómo se llamaba? No, pero yo estoy seguro que sí, que sí se acuerda de alguna, si no es que de varias. Y bueno, pues deleítenos con aquellos grandes recuerdos de esa hermosa época dorada de la lucha libre. Claro que sí. Para empezar, una que sonó mucho, mucho en aquellos tiempos, fue cuando una ida a Monterrey, a la corrupción de Monterrey, que yo siempre andaba con mi águila, la Hattin, que me acompañaba para todos lados, resulta que ella se va en avión y yo en camión. Y esa fue una de las grandes cuestiones que pasaron en la vida real. El asunto estuvo así, me mandan a Monterrey, la empresa, pero me mandan en camión en esta ocasión. Y el águila, pues no me la llevé porque dije, bueno, son muchas horas en autobús, ¿no? Hoy no me la llevo, por eso siempre me mandaban en avión y no me la llevo. Llego a Monterrey, me hospedo y balsa. El señor de la Rosa era el encargado de Relaciones Públicas allá y fue por mí al hotel para llevarme a una entrevista de la televisora local de ahí en Monterrey. Y llega y nos vamos aquí a la televisión y el águila le digo, no, no, no la traje. Entonces, en ese momento, ¿cómo no? Le habla a doña Lila, que era la encargada de la colisión de Monterrey. Doña Lila Cabazos, ¿verdad? Lila Cabazos. El águila, pues que no trajo el águila. ¿Cómo que no? A ver, pásenmelo ya. ¿Qué pasó? No, pues, me mandaron en autobús y no me la pude traer. Así no. ¿Sabe qué? Necesito el águila para esa función de la noche. ¿Quién se la puede traer? Tiene alguien que se la traiga para acá de la ciudad de México. Sí, pero, pues, ¿cómo? No importa, yo le pago el águila. Necesito el águila para la función, ¿no? Claro. Estaba hablando para acá, que me la llevaran y ya me llevaron el águila para la función, ya llegamos a la función, pero le pagaron ahí el avión. Y yo en camión. O sea, usted en camión, pero bueno, querían el águila y mejor le pagaron el avión al águila que al águila solitaria, ¿no? Sí, para que estuviera presente ella en la función, ¿no? Y efectivamente, pues, la llevaron. Y al final sí estuvo ahí en esa función el águila. Pero fue una anécdota que todo el mundo le daba risa al final, ¿no? Eso hablando, lógicamente, de su entrañable águila, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero bueno, échale de su ronco pecho. Otra ocasión, igual, hablando del águila, luchábamos, andamos por el norte igual. Luchábamos en Reynosa. Antes había matines. Entonces luchábamos en Reynosa al mediodía y de ahí nos íbamos a la función en la tarde en la comisión de Monterrey. Nos llevaban en unas camionetas de regreso. Entonces había un luchador que era el luchador, creo, si mal no recuerdo, como el guerrero azteca, que era de Nuevo Laredo. Así como, ¿no? El inolvidable Santos Ramos, ¿verdad? Exacto. Entonces él llevaba su carrito y de ahí iba también a la conciencia de Monterrey. Entonces el señor Mil Máscaras le dice, oye, Santos, ¿tras tu carro? Sí, me voy contigo, me llevas, vas para ella. Sí. Entonces se va, se sube, termina la función, se sube a su carro y me subo a las camionetas que nos llevaban, con mi águila, obviamente. Y resulta que al final le dice a Ramos, oye, ¿traes aire acondicionado, mano? No, no sirve el aire. No, entonces, bueno, se bajó de su carro, no, la voy en la camioneta. Y a mí me echa con Santos Ramos. Y me dice, ahorita para ella, con Santos Ramos, le digo, es que tú llegas ahí. No, pero es que no tenía aire acondicionado, yo me voy aquí. Digo, aquí cabes, aquí, aquí cabemos. No, mano, ahí va tu águila, ¿cómo crees, mano? Bueno, ¿qué tal si me saca un ojo y termina con mi carrera acá? Al final de cuentas, o sea, ya me fui con Santos Ramos, y ya más tranquilo conmigo, al solite, todo eso, pero son anécdotas, ¿no? Que te suceden en el trayecto de tu carrera, ¿no? Tocitas, ¿qué dices? Bueno, te abres los cuentas y te dan risa, ¿no? O sea, que al final de cuentas, bueno, pues le tuvo más miedo al águila, ¿no? Sí, le tuvo más miedo al águila, sí. Vete para allá, mano, ¿qué te hace? Me saca un ojo y termina con mi carrera, y ve, cabrón, vamos, para allá. Así es. Y así cosas, ¿no? Y hay muchas cosas. Una ocasión, hablando del norte, hablando del norte, ahorita recuerdo, también, ahorita estábamos luchando en Nuevo Garedo. Entonces, estábamos luchando con sangre chicana, que era el de Olaso, el de Olaso del norte, por ahí en esos años. El famoso pocho, maldito, ¿verdad? Pocho, maldito. Entonces, iba Ulises y Tony Salazar, cuando andaba con Ulises, también íbamos varios en esa función. Había una bolita de jóvenes ahí en primera fila que ya se estaban tomando y todo ese rollo. Entonces, sobre la función, sale sangre por ahí y lo empiezan a, ya sabes, a manosear y echarle cosas. En otra salida por ahí, un chavo le avientan de frente un vaso de cerveza ahí en la cara, pum. Entonces, aquel, pues ya se calentó y le ponió un cachetadón a ese muchacho. No, ¿para qué te cuento? Ese muchacho era el hijo del jefe de la Secretaría de Seguridad de Olareo. Bueno, ya era la última caída. Bajamos, nos metimos entrando al vestidor, todavía ni nos desvestiamos. Cuando llegó la policía, abriendo las puertas así, con fuerza, derribando casi las puertas y con pistola en mano, nos sacaron a todos, encañonados, así enmascarados. Y nos llevaron a la jefatura, nos llevaron ahí. Ahí nos detuvieron. Sangre, pues él, como nunca se esperaba, ni se bañaba, ni se iba, ese terminó de ahí, mira, el vestidor entró, él de ahí se fue, ¿no? Y a nosotros nos llevaron a todos ahí, detenidos. Entonces, ya alguien le habló por ahí a Sangre y ya fue, y ya arregló el asunto. Él ahí, pues como era el conocido ídolo de ella, y arregló el asunto, dice, no, pues yo fui el compadre, yo me he hecho la culpa, o sea, ellos no tienen nada que ver. Y ya fue como nos soltaron. Y ahí nos tienes ya en la noche regresando, ya no nos regresaron en sus camionetas, ya nos fuimos caminando. Y ahí dices, caminando todo el trayecto hasta la arena Cuatro Caminos, que era donde luchábamos, y enmascarados en vestidos, han sido luchadores y todo en la calle, ¿cómo crees? O sea que responsablemente, bueno, pues al final asumió su responsabilidad, pero de inicio, bueno, pues los de la bronca eran ustedes, y él ya se había ido, ¿no? Sí, sí, porque él bajando de la lucha, él se salió y se fue, ¿no? No entró a los vestidores, y nosotros entramos a los vestidores, y ahí nos atoraron y ya nos llevaron detenidos. Y alguien le marcó, le habló, y ya fue, y ya se hizo responsable de esa cuestión. ¿De aquel problema? Y ya nos soltaron, ya nos soltaron a nosotros, pero, te digo, ya nos soltaron, y ya váyanse, ahí nos vamos caminando una noche y todos vestidos ahí, así de... Ahí en plena calle, ¿no? Sí, como crees. ¿A usted todavía le tocó, bueno, por ahí existe alguna foto muy famosa con el santo? ¿Llegó a tener alguna experiencia justamente con el enmascarado de plata? No habré, no propiamente así experienciado, que sí, mi respeto es para él, era una persona muy fina, muy respetable, todo el mundo lo respetábamos, y él se daba a respetar con todo el mundo. Y yo recuerdo una ocasión, en X lugar no recuerdo, una función, y estuvo un poco mal entrada, entonces el promotor se arrima y le dice, profe, como que estuvo bajando la entrada, y yo recuerdo, o yo escuché, y estaba cerca, y le dijo, mira, no te preocupes, págales a los muchachos, y luego ya hablábamos tú y yo, pero págales primero a todos, cosa que ahora ya no se ve, ¿no? Entonces él era el estrella, el que cobraba, y él dijo, págales primero a todos, y luego ya debemos tú y yo, no te preocupes, pero págales a ellos primero. Lo que no se ve ahora, porque ahora los estrellas, de un tiempo para acá, ahora no les importa que no le paguen a los demás, a mí me das mi dinero y se acabó, no les interesa a los demás, ¿no? Entonces esas cosillas hablaban muy bien del santo, era muy noble. Que con su testimonio, bueno, ya nos damos cuenta que no es la primera ocasión que efectivamente, bueno, nos comentan justamente de esta forma de ser del santo, que bueno, siempre se preocupaba por el elenco que iba justamente en sus luchas, ¿verdad? En esa función, sí. Su paisano de, pues ahora sí que responsable con, siendo la figura que era responsable con sus compañeros, ¿no? Sí. Que al final, pues yo creo que si, tampoco era su obligación, ¿no? Si no lo hubiera querido hacer, pues sencillamente no lo hace, ¿verdad? Claro, claro, lo que pasa es que él era humilde, era muy humanitario con todos los compañeros, y él decía, págales a todos y ya luego a usted no te preocupes, ¿no? Ahora en la actualidad el estrella, si está mal la entrada, y el promotor le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me das lo que quedaron y se acabó, ¿no? Me tenías abonado mucho y se acabó, ¿no? Entonces todo eso ya no se ve como antes, ¿no? Los demás que se rasquen con sus... Sí, sí, sí. Con sus uñas, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces eso hablaba muy bien del santo. Usted fue ídolo, un ídolo local en la Pista Revolución. Bueno, fue un ídolo en general, pero bueno, en la Pista Revolución era, pues, como que lo máximo, ¿no? Sí. ¿Recuerda alguna anécdota justamente de la extinta Pista Arena Revolución? Pues ahí hubo varias, hubo varias cosas ahí que te suceden bonitas, ¿no? Lo que recuerdo ahí, por ejemplo, cuando yo llegué, cosas buenas, cuando yo llegaba a la pista, recuerdo mucho, me estacionaba a la vuelta en una calle así, y siempre con mi isla, entonces abría el carro, se salía a la isla y se volaba, hacía un poste por allá, cargaba mi maleta, y me iba, porque esa yo caminaba y me iba siguiendo, me iba siguiendo volando. O sea, ya desde la calle. Desde la calle. Entonces, cuando yo llegaba al pórtico ya para entrar, la iglesia estaba por allá, en un poste por allá, en el frente, y ya entrando al pórtico, ya nada más le estiraba el guante, un chifrín, y bajaba, ¿no? Lo mismo que hacía en la arena, ¿no? Lo mismo que hacía en la arena, en Berlín. Ya bajaba, entonces, y mucha gente afuera, entonces, la gente, pues ya con eso se emocionaba mucho, era algo que casi no se veía, ¿no? Entonces, eso a mí me... y eso del aire se volvió parte de mi personaje. Entonces, para todos lados la llevaba y así pasaban muchas cosas con ella. ¿Usted, pues, hasta donde yo recuerdo siempre fue técnico? ¿En alguna ocasión llegó a ser rudo? Algunas veces me pusieron de rudo, pero no, no, este, no fue mi estilo. Y prácticamente también los preguntaron, me dijeron, no, es que no es de estilo de la rudeza. Le digo, no, es que no, no me siento yo, no me siento yo. Y aún a pesar de militar siempre en el bando técnico, ¿llegó a tener una mala experiencia con los aficionados? Decíamos hace ratito, por ejemplo, de esta anécdota que nos contaba de Chicana, ¿no? Los aficionados, hay mala copa y... Sí, pero fíjate que no, por ese lado no, para nada, para nada no. Yo siempre me atendía a los aficionados bien, como a... y le daba mucha preferencia a los niños. Inclusive en las arenas, iba a la policía, iba a la médico, a la pista. Llegaba al último, ya casi, ya Rangel se enojaba conmigo porque ya habían anunciado y ya casi empezaba la caída y yo iba llegando al ritmo, porque iba atendiendo a mi público. Primero. Entonces, decía, oye, es que ya vamos a empezar, es que no sé qué, pero... Y yo le siempre dije, el público es primero, el público es primero. Entonces, nunca tuve programas yo con el público y además le daba la preferencia a los niños porque los niños te acercaban a ti y una persona más alta, más arriba, grande, pasaba por encima y te daba tu libreta y todo. Entonces, decía, espérenme, espérenme. Primero atendía a los niños y luego a los demás, etc. Y así fue siempre, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en Aulta, en Estados Unidos. Hablando de anécdotas, ¿no? Ajá. Salí de la arena colisión domingo, de luchar ahí, y me fui ahí y andaba con la colonia Romero Rubio. Me paré en una tienda y en eso se paró un carro atrás de mi camioneta y se bajaron unos niños, como tres niños, con una libreta. Pero me di cuenta, ¿no? Entonces, estaba comprando y... ¿Pero iba en mascarado? No, no, ya. O sea, ya... Ya estaba muy retirado de la colisión, estaba por la Romero Rubio. Sí, sí, allá por los rumbos de Oceanía, por ahí. Exacto, exactamente. Y andaba por ahí. Entonces, me dicen los niños, ¿me traes autógrafo? Y yo me quedo así, ¿no? ¿Cómo autógrafo? ¿Cómo de qué o qué? Y le digo autógrafo, ¿cómo de qué o qué? ¿Por qué? Pues del luchador. Le digo, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo que soy luchador? No, pues te dije, bueno, ¿quién soy? Entonces, la iglesia es olvidaría. Y me ríe por dentro, ¿no? ¿Y cómo sabes que soy yo? Si es que ahorita luchó usted en la coliseo, y venimos de la coliseo también, y lo vimos luchar en la coliseo. Casi, casi lo iban siguiendo, ¿no? Sí. Le digo, ¿pero cómo sabes que yo soy? Es que siempre llevan en su caminata. Entonces, vimos ahorita que es su caminata, y... Y, pues eso usted dice, su caminata, siempre que lleguen a ella. Entonces, por la caminata me conocieron. Es una caminata de una van, viejita, que, por cierto, es una historia con esa caminata, y ahí la tengo todavía. Ah, todavía la conservan. Sí. Entonces, por eso me... Por eso lo reconocieron. Sí, ahí. Y, ok, sale ya... No hay problema, le di el autor. Que si ya te llevaste el privilegio de conocer al águila solitaria, ¿no? Sí, más que... Sí, entonces ya le di el autor a los niños. Ok, gracias, ahí nos vemos, ya sale Dios. Sí, en realidad, ¿qué tan celoso, digo, antes era más cuidado esta cuestión de la identidad? Era mucho, mucho, mucho. Porque, bueno, pues por algo son enmascarados, ¿no? Exacto, sí. Pero, ¿qué tan celoso realmente era usted de su identidad? Pues sí, se guardaba... O es usted, más bien. Sí, se guardaba mucho todo eso, ¿no? Pero en este caso, en esta ocasión, serán niños. Sí, claro. Entonces dije, ya, no pasa nada, ¿no? Total, no pasa nada. Y ya, no pasa nada, ¿no? Y ya, pero sí, antes se cuidaba mucho todo eso. Cuénteme, ¿quién le sacaba aquellas famosas fotos que se vendían afuera de la arena, normalmente en los vestidores? Que siempre se veía, bueno, el fondo de la pared justamente del vestidor, ¿sí se acuerda? Que normalmente vendían estas fotos, obviamente, posan en alguna pose, y esas fotos normalmente las vendían afuera de la arena o adentro. Que siempre se veía alguna pared, hay café, eran como muy comunes esas fotos. Y le ponían, bueno, ahí, águila solitaria, mogur, dependiendo obviamente del luchador, ¿no? ¿Se acuerda quién les tomaba esas fotos? Es que ya no recuerdo de él. Pero todavía no sabemos que... Que les tomaban las fotos. Nos tomaban las fotos, pero no, había el Chilicas, había, no me acuerdo, otras personas. ¿Quién era el Chilicas? ¿Era un señor chaparrito de sombrero? Exacto. ¿Sí, verdad? El Chilicas era el, casi siempre era su fotógrafo, de Ricardo Morales. Sí, exactamente. De la revista de Atena, aquellos años, sí. Entonces, había varios, ¿no? Había varios, fíjate que, ahorita recuerdo de esas cuestiones, había uno que escribían una revista que se llamaba Arena de Box y Lucha. Sí, ¿cómo no? No recuerdo cómo se llamaba este tipo, se me olvidó ahorita. El de la revista de Arena de Box y Lucha. Era el que llevaba esa revista. No me acuerdo cómo se llamaba. Mario He, no. ¿Payan? Payan, Mario Payan, es exactamente Payan. Cuando yo empezaba a luchar, yo guardaba las revistas porque nomás, era feliz yo con ver mi nombre en la hoja de la programación de las arenas, ¿no? Yo ahí me veía y las guardaba, ¿no? Una ocasión se me ocurrió en la comisión y yo empezaba a decirle a Payan que sí, por favor, me sacaba una fotito ahí en su revista, ¿no? ¿Y qué crees que me dijo? No, ni idea. No, ¿cómo crees? ¿Cómo una foto? No, no, ¿tú quién eres? No, pues ni el santo. Así. Caray. Gracias, señor, gracias. Le mando a porrito. Y cosas que te pasan, ¿no? Pasa el tiempo. El tiempo. Pasa el tiempo, el águila empieza a subir, empieza a sonar. Sí, sí, sí. Empiezo a hacer triunfos ahí de máscaras, el campeonato y todo eso. Y me empieza a buscar para unas fotos. Y fue cuando yo se la regrese. Le digo, es que ahorita que baje. Y voy a dar unas fotos. Le digo, es que ya no tengo tiempo. Y así, ¿no? Ya me hice del lugar con él hasta que al final me dijo, oye, háganme un favor. Es que ya es orden de la empresa. Y que necesito material suyo. Y no tengo dinero. Es que no soy el santo, ¿no? Ah, ya. Y ya se la regrese. ¿Y se acordaría de la que la había hecho? Quién sabe. Pero sí se la regrese. No, pero son cosas que te suceden cuando estás empezando tú, ¿no? Pero bueno, con esto nos damos cuenta que, bueno, hasta eso era difícil antes, ¿no? Digo, porque hoy... Sí, 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 sí. Para bien o para mal, bueno, pues hoy me tomo una foto. La subo al Facebook. La subo a alguna red social. Y pues ya me di a conocer, ¿no? Ahora es más, este... Pero, pues, ahorita ya cualquiera se va a conocer en las redes sociales, ¿no? Subes a una foto y dices que tú eres acá y eres allá. Aunque ni sea, ¿verdad? Aunque realmente no seas nada, ¿no? Aquí antes te ganabas toda la publicidad, te la ganabas a pulso y al tiempo. Por eso hasta estos personajes de estas personas de estas revistas no a cualquiera sacaban fotos en reportajes y todo eso. No a cualquiera. Te lo ibas ganando al tiempo todo eso, ¿no? Claro, era por méritos, ¿no? Era por méritos todo eso, ¿no? Antes, cuando hacían esas funciones de las reinas de lucha libre, las fiestas de box y lucha en aquellos años, las nominaciones que hacían de los luchadores, yo en ese tiempo saqué varias que el mejor preliminarista del año... El novato del año, ¿verdad? El rudo del año. Ajá, todo eso. Era por méritos propios, ¿sí? Y si alcanzabas ese mérito, pues te homenajeaban y así, ¿no? Ahora ya no será difícil. Entonces, ahorita ya cualquiera se saca una foto y la sube al Face y se pone que yo lucha acá, que yo lucha acá, que yo soy acá. Aunque no lo sea, ¿no? Usted fue, pues, un desenmascarador por naturaleza. ¿Cuál podría considerar usted que fue su lucha más difícil y la que más recuerda? Yo siempre le he dicho varias veces que es Salán, Salán, uno que luchaba como Salán. Esa fue una de mis luchas más duras de todas. Todas fueron, todas son difíciles y gruesas, ¿no? Pero esta sí fue mucho más dura que yo sentía que... Que ya hasta ahí llegaba la historia del Águila, solitaria. Sí, sí, llegaba así porque era un muchacho que venía del norte y... Alto, por cierto, ¿verdad? Alto, era más alto que yo. Y de más peso, creo. Y de más peso. Y estaba bien, y un conchador que estaba bien, 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 bien firme ese muchacho. Y cuando nos encontrábamos, nos daba... Y empezó, cuando empezó a nacer la rivalidad entre él y yo, nos dábamos con todo. Nos dábamos con todo, con todo, con todo nos dábamos en la pista. Cuando nos encontrábamos que... Y en ese entonces era el campeón nacional, creo. Nos dábamos que por el campeonato que un revanche súper libre y así, manos a manos. Y bueno, hasta que se dio la lucha de máscara contra máscara. Pero nos dábamos con todo, bajábamos... Y esa fue la más difícil, la más difícil para mí. ¿Al rojo vivo? Al rojo vivo, pues sí, difícil también. También en aquellos años yo empezaba todavía más atrás con el... Sí, sí, sí. ...en la coliseo. Y pues ahí está en la vitrina, su máscara y de muchas más. Una de las primeras fue la de Vulcano, ¿no? Esa fue la primerita, el Vulcano, sí. Sí, ya después ahí fue el cadáver, uno que lo llevó como el cadáver. Y ahí se ubicó el caballero blanco, el caballero rojo, el rojo vivo. Y muchos más que ya no recuerdo ahorita. Y justamente, ¿qué recuerda de Vulcano? Porque bueno, pues prácticamente decían antes de la misma camada, ¿no? Prácticamente los dos empezaban. Fíjate que sí, empezamos iguales porque... Y empezamos igual de carrera porque salimos de la misma escuela, de la misma camada. De ahí salimos varios, ¿eh? ¿Incluso del mismo maestro? Del mismo maestro, de ahí de Cotómics. Salimos varios, salió el Vulcano, salió el Clímax. Clímax segundo, ¿verdad? Clímax segundo, sí. Y había otros que no recuerdo ahorita. Pero salimos una camada de ahí. Pero creo que los que más destacamos fue el Vulcano y yo. Traíamos la misma escuela. Y nos dábamos unos alarrones en esos tiempos cuando eran como los destructores. Él se fue por el bando rudo. Siempre. Y muy buenos encuentros que nos dimos con ellos. Que al final pudiéramos decir que a Vulcano no le afectó. Pero a Zagán sí, porque yo recuerdo que bueno, prácticamente se desapareció. Se perdió, se perdió. Creo que al Vulcano le benefició mucho porque de ahí se fue para arriba. Y, o sea, un estrellón de la lucha libre. Así es. Y Zagán, pues por complejo se desapareció, ¿verdad? Se desapareció. Pero hay una cosa que también. Antes cuando perdías la máscara, pues era un arma de dos filos. O sea, te ibas para arriba o te acababas, ¿no? Y hasta ahí. Está como el faraón, el sangre chicano. Cuando perdieron la máscara, pues dieron el boom para arriba, ¿no? Sin caras. Sin caras, todo se hizo. Ok, entonces, pero muchos se pierden. Aquí la cuestión es de que ya nadie se volvió enmascarar. Ni volvían a luchar con la misma... Con el mismo personaje, ¿no? Con el mismo personaje como ahora, ¿no? Sí, que bueno, pues si la pierde, se la vuelve a poner y pareciera que no sucede nada, ¿no? Sí, 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 no pasa nada. Entonces, eso para mí está malo. O sea, como eso, es una falta de respeto para el deporte y para el público, ¿no? O sea, que yo pierdo la máscara y sigo luchando el mascarado más adelante, ¿no? Igual, o sea, ¿qué pasó? Pues yo ya perdí la máscara, ¿no? Si yo pierdo la incógnita, pues se acabó. Hasta ahí el personaje, hasta ahí llegué, ¿ya, no? ¿Cómo voy a luchar con la misma persona, con el mismo equipo, con la misma máscara? Sí, se supone que ya la perdí, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, eso, creo que no está bien. Sí, hablando de anécdotas, igual hay una que sonó mucho y todo el mundo la recuerda, la mayoría de nosotros. En aquellos años, una ocasión veníamos de luchar, no recuerdo de dónde veníamos. Total, íbamos para Tuxtla, Gutiérrez, después de luchar, y nos asaltan. Fue en el año cuando estaban de moda los Zetas, los Zetas, por esos rumbos, ¿no? Que andaban encapuchados y con pasamontañas. Desafortunadas modas, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa ocasión veníamos de luchar, no recuerdo en qué parte de Porto Chiapas, y total, íbamos para Tuxtla en la noche. Ya como las dos de la mañana, íbamos en un autobús rentado por el promotor que era Cotiño, un famoso Cotiño que hacía conciertos por ahí. ¿Juan? Creo que sí. ¿Juan Cotiño? Ajá. Entonces, y él iba adelante en la ciudad de los autobuses. Esos autobuses tenían una puerta cerrada, ¿no? Cerrada un día. En esa ocasión veníamos viendo una película del oeste de balazos de acción, ¿no? Entonces, de repente se para el autobús y nosotros ya unos dormían y otros acá han ido a la película y se abre la puerta y... Hacen unos balazos adentro y nos despertaron, nos quedaron... Y yo, ¿qué? Ya se dio muy real esto, ¿no? No, nos asaltaron. Se llevaron todas las maletas y todo. Yo recuerdo que iba a un lado de medio del lado de la ventanilla, iba el Ángel Blanco y uno, no Salomón, sino el Ángel Blanco. Ay, ay, ay. Iba a un lado y nos iban despojando todos, ¿no? Y ya sabes que a Cotiño le pusieron un machetón así, la rota en el cuello acá. Y ya. Y el Ángel Blanco llevaba una cadena. Entonces, le dicen, la cadena, ¿ya ves que no falta aquí ni la cadena? Y yo así, que no podíamos hacer nada, ¿no? Pero había varios y otros abajo, el Cañonano, el Toferi y todo. Entonces, y no falta aquí, mente el autobús hacia el monte, porque era el desierto. Mente el autobús y aquí se acabaron todos. Y venían varias compañeras bufeadoras también. Y yo dije, no, aquí ya bailamos, ¿no? Sí, exacto. Nos metan con el autobús, aquí ya bailamos todos. Bueno, no fue así, gracias a Dios. Pero entonces a este compañero, el Ángel Blanco llevaba una cadena. Digo, y la cadena, y dame la cadena. Y se la empieza a desabrochar, pero a los negros y todo, no se la podía desabrochar, ¿no? Y le dan un cachazo, pasa en la cabeza, la cadena. Y otro que estaba ahí, de los ratas ahí. No te la quieres dar, ya mátalo, vámonos, ya mátalo y vámonos. Y no te la quieres dar. ¿Qué hago yo? Se la arranco, yo se la arranco. Se la arranco, pum, y se la doy, le digo, ya mátalo, el que sigue. Se llevaron todas las maletas, mi maleta no la pudieron jalar, no se la llevaron. Pero iba a su lad, iban varios. Y ya, se acabó, se fueron, ya nos dejaron ir. Iba su hija de Cotiño, de nervios, se puso mal todo el ambiente. Llegamos al siguiente pueblo rápido, ya entramos ahí a una clínica, la atendieron. Y yo, claro, era un relajo. Llegamos a Tuxte, todos descansamos un rato, pero con los nervios. A la hora de la función, todos los que le robaron las maletas, lucharon con equipos prestados de los luchadores locales ahí, porque se habían llevado todos los equipos. Pues estuvo feo, son cosas que te pasan en el trayecto. Digo, ya el pensar que, bueno, pues métete por acá, bueno, pues y dice usted, las compañeras, bueno, pues se pudieron haber dado muchas cosas ahí, ¿no? Sí, 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 mucho. Y dice usted, bueno, afortunadamente, bueno, pues no, no fue así, ¿no? Sí, afortunadamente no fue así. Son cosas que suceden y el público ni se entera, ¿no? Ni cuenta, ¿no? Pero son cosas que te suceden cuando andas viajando, viajando de noche, para llegar a otro punto donde no vas a luchar el otro día. Y te suceden varias cosas, amárgalas como estas, ¿no? Y hablando de esto, justamente de los viajes, ¿no? Que, bueno, son constantes o eran constantes. ¿Llegó a tener algún accidente automovilístico justamente en este trayecto? No, afortunadamente no. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca ha sucedido eso, sí. Yo, porque recordamos desenlaces fatales como aquel de, justamente, del Ángel Blanco. Exacto, sí. ¿Verdad? Y algunos otros que han sucedido así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, afortunadamente no, gracias a Dios, nunca pasó nada de eso. Y aquí andamos todavía contando pequeñas cosas de anécdotas que nos pasaron en estos viajes. ¿Recuerda alguna otra? O esa la vamos a dejar para la próxima. Para la próxima, vamos a dejar otra planilla, ¿no? Y, bueno, vemos que porta justamente una máscara, pues, al estilo retro de esas que, pues, ya prácticamente ya no hay. ¿Esa es de antaño? ¿Es luchada? ¿Es reciente? Es luchada, es de, un poco de antaño, pero de estas telas ya no... Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay. Por ahí tenía una tela guardada de mucho tiempo, nomás que no es negra, yo creía negra, porque uso más el negro que estos colores, ¿no? Pero digo, bueno, mando a hacer una máscara con esta tela. Estas telas eran muy duraderas, muy duras para romperse y todas esas zonas que usábamos antes. Yo, yo lo recuerdo con tela café también, ¿verdad? En alguna ocasión, sí. Con tela café, las máscaras del principio, la máscara cerrada con la, con el águila prácticamente completa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí, 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 era otro, otro diseño que traía del principio, que traía muchas plumas, una patita por acá, una virgulita así, muy bonito ese diseño. Por cierto, me piden todavía de esos diseños máscaras y las mando a hacer y... Y bueno, esta que porta, ¿está a la venta? Sí, todo se vende. ¿Todo se vende? Todo se vende. Sí, pues desafortunadamente, bueno, pues la economía también a veces no nos ayuda mucho, ¿verdad? No, mucho, pero sí, aquí está a la venta del que mostró, ya saben que... Y bueno, hablando de la economía, digo yo, yo veo que ya le estamos haciendo ahí un comercial ahí al Centro Botánico Azteca. ¿Qué nos puede platicar? Miren, ni siquiera, ni siquiera, creo que ni siquiera se había dado cuenta de la playera que traía, pero bueno. No, 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 es el equipo que traigo para trabajar, el Micham y todo eso. Exacto. Y no me percaté de esto, ¿no? Bueno, pero es una empresa del Centro Botánico Azteca y yo aquí trabajo en esta empresa. Laboran en este centro. En este centro. Muy grande, por cierto, ¿verdad? Sí, muy grande el Centro Botánico Azteca y orgullosamente estoy aquí con ellos. Pertenece a esta empresa. Pertenezco a esta empresa, gracias a ellos. Y aquí se venden muchos productos, muchos productos de naturistas, naturales, ¿no? Se venden pomadas para las lastimadas, para todo se fabrica. Sí, pero ahí la playera dice, vano plantas medicinales. Todo, de todo. Medicamentos, remedios, alimentos, suplementos naturales, ¿verdad? Suplementos, todo es natural, todo es natural, sí. Entonces aquí luego hacemos algo para que la gente se entiere que es lo que le conviene a todo el mundo, pues ahora sí que usar todo esto, ¿sí? Claro, es una empresa ya de tiempo, es una empresa ya con muchos años, ¿verdad? Es una empresa ya de muchísimos años que ya es muy conocida a nivel nacional y tiene muchas sucursales, ¿verdad? La matriz está aquí en la Mercedes y aquí donde estoy es bodega, aquí adelante hay laboratorio. Aquí se fabrica todo porque hay un laboratorio ya profesional que hace todos los productos de todo, sí. Y yo me quiero imaginar que, bueno, pues ya tienen una clientela, pues yo creo que ya fiel a esta empresa, ¿verdad? Sí, sí, porque bueno, con tantos años de experiencia, con tantos años de existencia, pues yo creo, yo pienso que ya deben de tener su, pues ahora sí que su, pues su público, ¿no? No es su público, más bien su clientela, ¿no? Su clientela, sí, ya hay mucha clientela y aquí, aquí se reparte mucho producto a la, a varias partes de la república. Te vas a Morelia, te vas a Monterrey, Guadalajara, te vas a acá por este lado de Villahermosa, o sea, por todos lados, por todos lados, de aquí sale todo su producto, por allá. No, y aparte, bueno, si ustedes pudieran percibir el olor que su servidor percibe, un olor muy rico, un olor a mentol, un olor muy, muy, muy agradable, hace a uno sentirlo a gusto, ¿no? Sí, 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 la verdad sí, es muy bueno lo natural, a mí siempre me, 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 me gustó, me llama mucho la atención todo lo natural, yo soy fanático yo de, de, de comprar antes en aquellos años. De las cuestiones naturistas. Tiendes naturistas, este, o sea, no sé, le tengo más confianza, no sé, me agrada mucho más, ¿no? Y ahora que estoy aquí, pues, imagínate mucho más, aquí se, se hacen jabones, se hacen teces, se hacen, eh, vitaminas, productos, eh, eh, vitamínicos, este, shampoos y, y muchas cosas. Variedad de productos, pero, pero todo, todo natural. Todo natural, todo natural, aquí, aquí utilizan puro herbolario, pura hierba natural de, del país y, 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 y de la India, y todo natural. Todo natural. Y, y bueno, para esos, eh, pues, aficionados, eh, a la lucha libre que trabajan justamente en el Centro Botánico Azteca, pues, si no sabían, pues, ya saben que por aquí anda el Águila Solitaria. Ya saben que el Águila está aquí en el Centro Botánico Azteca y pidan todos los productos naturales que, que ofrece Centro Botánico Azteca. Y bueno, pues, ahí sirva justamente para los ejecutivos ahí un, un llamado ahí si, eh, pues, se gustan promocionar, eh, justamente en, en, en estos videos que tanto le gusta a la gente aficionada a la lucha libre, pues sean bienvenidos, ¿verdad? Ahí, 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 hay como no queriendo, ya me aproveché de la situación. No, está bien, claro que sí lo vamos a platicar y, 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 cómo no, claro que sí, porque nuestro público, nuestra gente, eh, le va a interesar saber más de todos estos productos y, y, ¿por qué no? Claro. Que todo el mundo sepa, eh, lo interesante que tienen todos estos productos. Ahí tenemos catálogos y vamos a, a repartirlos y que la gente se, se entere de, 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 de estas cosas naturales que son muy buenas. Ah, perfecto. Y bueno, pues, ahí, ahí le, le, le hacemos el, eh, pues, ahora sí que la invitación para que haya a los ejecutivos, bueno, pues, ahí, eh, si, si puede haber, a lo mejor, la posibilidad de regalar algunas playeras, a lo mejor, para, para, para la gente que nos sigue. Bueno, pues, serán bien, serán bienvenidas y, justamente, bueno, pues, para que se siga, eh, conociendo, para quien no conoce, este, estos productos, ¿verdad? Claro que sí, lo vamos a platicar con los jefes y vamos a ver. Con los patrones. Sí, vamos a ver qué, qué pasa aquí, pero algo bueno va a pasar y estamos pendientes en todo esto y va a ver que sí, va a ver muchas cosas buenas y recuérdense, Centro Botánico Azteca está con todos ustedes. Perfecto. Bueno, pues, para mí ha sido un gusto venir a visitarlo de nuevo. Para mí, este, siempre es un placer venir a platicar con usted y, bueno, pues, ya ahí, este, vendremos por la segunda parte de las anécdotas o, en su defecto, bueno, pues, esta otra actividad a la que usted se dedica, que, bueno, algunos ya la saben y, y, bueno, podemos, podremos presentárselas pronto en esta sección que tenemos que se llama Luchando Abajo del Ring. Exacto, claro que sí, con mucho gusto y les agradezco la invitación y este, esta oportunidad de dar a conocer todo esto. Algo más que usted quiera agregar, Águila Solitaria. No, pues, una vez más, gracias, gracias a nuestro estimado público, gracias por escucharnos, gracias por su atención y recuerden, hagan deporte, síganse cuidando, vamos a cuidarnos todos y gracias al arte de hoy. Gracias.